Las imágenes que trascienden el mundo, las imágenes que salen desde Cuba no son imágenes de abundancia, no son imágenes de libertad, no son imágenes de nada de lo que ustedes predican. Son imágenes de adoctrinamiento, son imágenes de hambre, son imágenes de cansancio y de agonía de un pueblo. Eso, esta es la realidad de Cuba. Miren ahí, miren una maestra que adoctrina en público a los niños cubanos. Miren ahí cómo se adoctrinan a los niños cubanos. Para el que no lo sabe, se entere ahora. Las personas lo pueden escuchar, lo que están moviendo. Tienen que ir despacio, no corran. Tienen que ir despacio. Lo pueden correr. El grupo de sexto grado allá atrás, del profe de Miel. Mira, papi, tú me avisa porque te están corriendo. Las veces las que están alrededor, ¿qué están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Por eso viene para acá. Es posible. Uno, dos y tres. La América soy hijo, la arena me dejo. No me queda la arena, la arena va a desprezar. La cantidad libre para la independencia de nuestra ley. El libre tiene que parar. El libre tiene que parar. Mira a los niños. Para, quita eso ya. Quítale el audio si quieres. Mira a los niños obstinados, bajo el sol, que no quieren repetir eso. Esto es lo que obliga a las criaturas en Cuba, en vez de tener una infancia, un juego, una libertad, estar pensando en viajar, en conocer, en estarle... Ese tiempo que dedican a esta porquería inservible. No lo pueden estar enseñándole valores a los jóvenes cubanos. Para que no se tiren frente a la primera java de caramelo al piso como si fueran perros. Para que no se prostituyan en las calles. Para que no se vayan con el primer extranjero que les promete una cosa. Eso no es lo que tendrían que estar explicando estas profesoras. Enseñando valores. Enseñando lo que tienen que enseñar los maestros a los jóvenes, a los niños. Mira este otro ejemplo, ya un poquito más grande. Para que tú veas que no se escapa nadie de ninguna edad. Estás estudiando en Cuba. Tienes que comerte los paquetes estos. Mira cómo siembran un árbol para que la situación en Venezuela esté buena. Mira ahí. Venezuela y por la libertad de Lula, el expresidente de Brasil. Por eso estamos en cambio de este árbol. Y todo lo que está aquí, lo que no está aquí, debemos cuidarlo. Menda. Para que crezca la solidaridad del pueblo cubano. Muchas gracias. Explícame algo de esto. Explícame algo de esto. Por Maduro, por Venezuela. Venezuela.